Daddy profeta, pero mi biblia es mi glopeta Yo me monto con el ack y te borro la careta Viviendo en guerra como Sinaloa y Loseta Monsau en un taxi con las máscaras de vendetta Champi, dile que hay que te toque Vamos a dejarlo guindando en un poste Las perco en el poste, en la cintura el chipote Habla mierda y te pongo mi Jordan en el bigote Tenemos la ruta, yo me clavo a tu puta Tengo el rifle en la cabina como Tupac Fuma